Música Fastidio a cualquier perra No hay palos ni semillas ni gramera Asumo que un día cambié por bichos mi pulsera Y vacíe la plata mierda de mi billetera Me tambaleo como un breaker en la acera Siempre que estoy hebreo pienso En cagarle a cualquier lienzo Al expresar toda la mierda que yo pienso Flaco chico cuchillero Quiere mover la piedra y nunca se vieron Humilde de este niño Desde que teníamos genitales las piños Eso es real Claro que es real Puta Johnson no va a falsar al hablar Mantén tu boca limpia al entrar En este pasaje intenta no parpadear Soy un blanco fácil pa' la policía Fácil como una puta churquera a mediodía Mi mente antes de escuchar rap se venía A mi alma sucia represento No importa ser grotesco No hay falso que mi mano toque de momento No pretendo sacar a nadie de su asiento Lo casual de Hudson andaré frio y sin aliento De vez en cuando un maltrance Aquí no me vuelve ni una mierda con disfrace La angustia quema su garganta Deja que ellos abren Si hay distorsión me empujo y sin alarde Si quieres sígueme Oh, mal entiéndeme Ningún perro entenderá que yo mismo me entrené Al pasar del tiempo me di cuenta Que aquel tipo que habla más es el que más inventa Las veces los chicos muerden un filtro de venta Con un hip hop de bla postaki que no estás en venta Vendiendo droga por necesidad de gusto Analizo cualquier bulto El flujo del rap en mi cráneo me hace poner brusco Malentendido soy Insulto un paco y me voy Mi sueño bailo puta pero me hago amigo de un b-boy Mi lengua escupe flama Le hago lados a un camarada Mi conciencia apaga Tus letras se te devuelven de las tragas Si quieres odiarme Hazlo No practico psicólogo No entiendo ningún retraso Malas lenguas se ocupa el palabrazo Deporfiao me lleve a su chachazo Mi corazón envuelto en una venda Respeto a la mierda real y a aquel que la representa Si jugaste chueco esconde vuelta Listo y Hudson PC en cadena Representa Representa Conchetumare Hudson en el área Hijo de perra Más en el beat Hijo de perra Sabrán lo que sea vecina Cree que en tu juego Hijo de perra Voy a nardizar y violar a tu vecina